¿Cómo se trata la seguridad? Me parece que son un tema que está en agenda, en forma permanente, y que abordarlo desde distintas miradas nos genera también compromisos desde el ámbito político con la propia sociedad. ¿Hay requerimientos de parte de la población con el tema del corrimiento del delito? ¿Se saca el delito de un lado con las cámaras, por ejemplo, con el pago en otros lugares? Y sin embargo se corren para otros lugares. ¿Hay llamadas a la población a ese respecto? En algunos casos se puede dar que científicamente eso pueda estar sucediendo. Lo que sí hay, resultados que ya son concretos y tangibles, como ha bajado la figura del delito, cuando está la presencia del propio pago, que tiene una respuesta rápida, que tiene una respuesta que está relacionada en el ámbito de la zona que desarrolla su función, y eso ha tenido sus resultados ciertos, que la propia ciudadanía lo ve. El tema de las cámaras juegan un rol más que importante. Bueno, lo podemos ver en estas últimas horas, cómo se puede ver a través de las cámaras, hacer un seguimiento frente a una situación de delito que puede ser compleja y detectar desde un movimiento de un automóvil con unas consecuencias complejas que puedan haber y eso de estar allí, esas cámaras que dan esa mirada y esa protección. Creo que en eso se sigue avanzando, es una respuesta rápida que hay, pero también me parece que el rol que jugamos, no solamente desde el ámbito político, sino que para mejorar esa convivencia necesitamos también un mayor vínculo y relacionamiento entre la sociedad, entre el vecino, la vecina, en este caso los empresarios, que también pueden dar y deben de dar su aporte desde ese lugar. La seguridad no le pertenece, o sea, el tener una buena seguridad no es solamente del Ministerio del Interior. ¿Qué hay en cuanto a nivel parlamentario para que todos aportemos hacia la seguridad proyecto de ley que tengan que ver con educarnos? Bueno, nosotros hemos promovido y vaya que ha trabajado mucho la educación y el rol que tuvieron las mesas de convivencia. Las mesas de convivencia juegan ese trabajo desde el plano de la educación, pero desde el plano directo con el vecino, con el pequeño propietario, con el que está ahí en la zona, con que vincula muchas veces situaciones que pueden ser fundamentalmente y a veces de convivencia, tener espacios públicos, que existan esos espacios públicos para poder muchas veces suplantar alguna situación que se puede dar de violencia o de poca convivencia en una zona. A nivel normativo, nosotros creemos que se seguirá avanzando, pero hoy por hoy el rol está puesto con las normas que ya tenemos, como nosotros las vamos poniendo en práctica y vinculamos cada vez más actores que estén por fuera de lo político y que se vinculen en que esto, la seguridad también pasa a ser un problema de la convivencia. Viva pasada, senadora del Frente Amplio, muy amable, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.